El señor presidente si está de acuerdo, que acaben los campesinos de su nación Sabes que es un esfuerzo el que están haciendo, para no morir de hambre con su opresión Y manda a tu gente armada sin corazón, para que haya encorrer la sangre de un hombre bueno Estamos en el corregimiento de Juan José, municipio de Puerto Libertador, en el sur del departamento de Córdoba Aquí se está desarrollando la segunda asamblea ordinaria de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina Anzorc En este territorio de historia de luchas, de resistencia, de violencias Desde los años 50, los hombres y mujeres de esta tierra han resistido a la guerra Han luchado con esperanza por la vida y por la paz Hoy se desarrolla un evento muy importante que traza el camino, la perspectiva de lucha del movimiento campesino colombiano La asamblea de Anzora ha contado con unos escenarios de discusión Unos escenarios que permiten también conocer las dinámicas del gobierno en tanto a lo rural Que también permite conocer las iniciativas legislativas que está llevando el Congreso en este momento Que además permite que analicemos esas iniciativas legislativas en torno a la figura de zona de reservas campesinas Al proceso de paz como tal, que cambios ha hecho el gobierno durante esta legislatura Y además de eso nos pone en el contexto de donde debemos nosotros como organización nacional Empezar a hacer las fuerzas necesarias, obviamente para que el gobierno nuestro ya lo ha acordado Ya varios compañeros lo han dicho, en el punto uno del acuerdo de paz se dice lo siguiente Es un compromiso del gobierno nacional elaborar un plan de zonificación Lo importante es que aquí estamos reunidos 69 organizaciones de 7 nodos regionales Más de 11 departamentos que representamos el universo total de organizaciones que estamos en el territorio Impulsando zonas de reserva campesina o constituidos en zonas de reserva campesina En ese sentido aquí hemos reiterado que nosotros creemos que la reforma rural integral Concinada en el acuerdo de La Habana es una ruta importante para el campesinado Es una ruta que le da reconocimiento, busca el reconocimiento político de los campesinos Cimenta la productividad campesina y fortalece la economía campesina Que históricamente ha sido negada en el modelo productivo del país Y negando inclusive que la economía campesina alimente a la mayoría de los colombianos Pues yo creo que se debe seguir insistiendo mucho en la constitución de las zonas de reserva campesina Nosotros logramos pues en nuestro periodo al menos constituir una zona de reserva campesina Y pues hay muchas solicitudes que deben seguir avanzando Y pues las comunidades están muy a la expectativa de lo que pueda pasar Con Lanzor y con las zonas de reserva campesina Pues por lo que el cambio de gobierno Y precisamente yo en una reunión con la viceministra del medio ambiente Pues le planteé, pero bueno, ustedes van a seguir avanzando Y pues siempre me contestó con evasiva Allá viene el campesino, con su burrito para el pueblo Allá viene el campesino, con su burrito para el pueblo Viene a cambiar por dinero Los frutos de su cultivo Viene a cambiar por dinero Las iniciativas centrales básicamente es primero Crear obviamente una ruta que influencie obviamente Las legislaciones que está haciendo el Congreso en este momento Que influencie la agenda legislativa En torno al tema de la figura de zona de reserva campesina Pues ya que les piensan hacer modificaciones bastante malas Para la figura de zona de reserva campesina Intentar buscar una agenda de Lanzor Que permite entonces con algunos congresistas Que nos puedan ayudar frente a oponerse a esos cambios Que le piensan hacer a la ley de zona de reserva campesina Un primer elemento que hemos ratificado aquí es la lucha por la reforma rural integral ¿Qué significa esa lucha por la reforma rural integral? Pues necesariamente que los PDE se cumplan Que esos 16 planes de transformación territorial Sean unos planes que realmente se financien Que a través de ellos se implementen los planes sectoriales De vivienda rural, de vías terciarias, de educación, de salud Porque es llevar servicios y bienes públicos A los campesinos y campesinas que históricamente hemos sido marginados Y trazar las líneas políticas de Lanzor Que va a trabajar en los próximos dos años Que básicamente van a ser dirigidas hacia la implementación del acuerdo de paja En lo que hay de zonas de reserva campesina El punto número uno, punto número cuatro Empezar otra vez a incentivar Nuevamente la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca Que empieza a hacer su trabajo en los territorios Dado que el gobierno nacional ha tomado la decisión De empezar a erradicar forzosamente los cultivos Pues desde Lanzor la iniciativa es apoyar obviamente a los campesinos Para que se organice en torno a defender Obviamente la sustitución voluntaria Y para eso uno de los objetivos de la COCAM Básicamente es ahí evitar la erradicación forzosa Con movilizaciones y obviamente con presencia en los territorios Usted sí se ha dado cuenta cómo es que viven Y lo que manda es miseria para esta gente Eso es lo que hace usted señor presidente Y así le quita lo poco que ellos consiguen Usted apoya un corte a todos, cerra teniente El enemigo inmediato Pensamos nosotros que el gobierno ha sido Si no ha destrozado los acuerdos Por lo menos ha tratado de confundir el desarrollo de esto Y no tiene una posición clara, contundente Que financie, que viabilice políticamente los acuerdos Creemos nosotros entonces que eso también nos da legitimidad Para reclamarnos primero como víctimas de una violencia permanente Sistemática Donde el Estado tuvo un papel importante en esa violencia Contra el campesinado que mantiene Y segundo creemos nosotros también que nos da legitimidad Para decir, el Estado firmó unos acuerdos La comunidad internacional ha sido garante El sujeto principal para que esos acuerdos se cumplan Es el sujeto campesino o la ruralidad colombiana Y por ello vamos a seguir luchando También somos parte de ese campesinado Que está jugado por la sustitución de cultivos Que viene cumpliendo, lo dijo las Naciones Unidas El 91% de cumplimiento de las familias Ante casi un incumplimiento parcial Bastante evidente del gobierno Que no deja que los acuerdos Que el acuerdo de sustitución se despliegue Como debería despliegarse Tenemos, digamos, la ventaja ética De que venimos cumpliendo Y queremos cumplir Queremos generar desarrollo alternativo A través de la sustitución Desarrollo rural a través de la sustitución Señor gobierno, por favor Póngase la camiseta de la sustitución Póngase la camiseta del acuerdo Póngase la camiseta de la paz No solamente en los foros internacionales Aquí en las comunidades campesinas De la zona de reserva campesina Y en las comunidades campesinas del país Que ven en ese acuerdo una esperanza Para cambiar el territorio Para profundizar la democracia Para acabar definitivamente con la violencia Y para necesariamente darle el reconocimiento A la economía campesina Y al sujeto campesino Que este país está en deuda Hace rato con el campesinado De ese reconocimiento De esas inversiones Y de la posibilidad De bienestar social para el campo De esta manera culminan Las sesiones de deliberación De la Asamblea Nacional de Lanzorc Que ha definido La ruta del movimiento campesino En la próxima etapa Sus retos Sus perspectivas Además ha elegido Una junta directiva Que va a asumir la dirección De este proyecto En el próximo periodo Desde Juan José Córdoba Informó Prensa Rural ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!